¿No entiendes cómo funciona YouTube Studio pero quieres aprender a cómo poder interpretar todas las métricas y todo de YouTube Studio? Pues quédate este vídeo porque ahí vas a saber todo y vas a salir de este vídeo sabiéndolo todo de YouTube Studio. Así que vamos a la obligación a explicaros todo. Cuando vamos a la obligación aquí en el inicio pues lo que tendremos es arriba pues para poder crear un short o un vídeo en el más arriba y pues bueno si damos un clic en estas dos opciones pues podremos subir un vídeo que ya habremos creado pues podemos crearlo desde la galería o crearlo pues directamente desde la cámara. Y también tenemos aquí las notificaciones pues que aquí tendremos todos y cada uno de los comentarios que nos han puesto. Y aquí pues empezamos ya con el inicio de YouTube Studio ¿Vale? Aquí pues tendremos obviamente nuestro nombre y tendremos el número de suscriptores totales que tenemos en nuestro canal. En el apartado de estadísticas del canal pues tendremos las visualizaciones y el tiempo de visualización que es las horas y pues como vemos ahí que es en los últimos 28 días. Muy importante porque hay mucha gente que se confunde con eso. Si vamos un poquito más para abajo tenemos último contenido publicado que serían los últimos vídeos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube. Y pues aquí ya comenzamos a ver las métricas, las primeras métricas y también tenemos una cosa muy buena que tenemos por ejemplo clasificación por visitas. Si damos un clic pues vemos los últimos 10 vídeos que hemos subido y pues podemos ver el rendimiento de cada uno de los vídeos si va en buen camino o no. En las primeras 24 horas, una semana y pues podemos verlo ahí las métricas. También más abajo tenemos las visualizaciones que ha tenido el vídeo, el porcentaje de clics de impresiones que son el CTR que es el número de veces que una persona ha clicado en tu vídeo. Y también tenemos la duración media de visualización de las visualizaciones que esto es muy importante junto al CTR para que el vídeo tenga más visitas y que YouTube lo impulse. Si vamos un poquito más abajo tenemos también los últimos comentarios que pues desde aquí podemos responder y tal. Una vez tenemos esto pues vamos al segundo apartado que es contenido. Vamos a contenido y aquí pues podemos ver los últimos vídeos y bueno tenemos todos los vídeos que hemos subido en toda la historia de nuestro canal de YouTube. Y pues podemos ver tanto los vídeos, los shorts, los directos que hemos tenido aquí y también tenemos las listas de reproducciones. Todo este contenido también lo podemos ordenar pues lo podemos ordenar tanto en más recientes, más vistos, visibilidad. Pues podemos poner lo que nos muestre en YouTube los solos que están públicos, los privados, los ocultos, etc. También podemos ordenarlo por visualizaciones para ver qué vídeos nos han funcionado más. Pues aquí podemos filtrarlo y pues las restricciones si es creado para niños o no. Aquí pues esto es todo en este apartado de contenido pues se puede filtrar y podemos ver el contenido que tenemos. No hay más. Aquí en el segundo, en el tercer apartado que es el más importante de entender porque aquí tenemos ya las métricas. Bueno, aquí en vista general pues tenemos pues lo más importante que son las visitas, las horas y los suscriptores que hemos tenido en los últimos 28 días. Aquí nos muestra YouTube y bueno, si entramos en por ejemplo visitas pues podemos ponerlo durante 7 días, 28 días, 90 días, 365 días y podemos verlo pues a ver cómo hemos crecido durante todo el tiempo. Y también podemos filtrarlo por meses, años o total. Bueno, también podemos ver clicando pues por ejemplo el 16 de mayo pues estas visitas hemos tenido pues 18 de mayo estas visitas y podemos ver así pues cómo ha tenido, cuántas visitas hemos tenido en cada día. Igual que las horas y suscriptores, es totalmente igual. Bueno, aquí un poquito más abajo tenemos el contenido más popular, pues los vídeos que han tenido más visitas en los últimos 28 días en este caso. Si vamos dentro pues podemos filtrarlo durante los 7 días, durante los 90 días, 365 días y bueno pues aquí podemos ver también la duración del vídeo de media de los espectadores que han estado en el vídeo. Y bueno, podemos también ver el porcentaje pues la gente de media, pues la gente de media ha visto en el primer vídeo un 53% del vídeo, ¿vale? Que eso es bastante bueno, más de 40% es bueno. Y un poquito más abajo tenemos las visitas en tiempo real, muy importante esto para ver cómo está funcionando ya en las últimas 48 horas nuestro canal. Si entramos pues podemos ver en cada hora pues las visitas que hemos tenido, por ejemplo, a las 12 de la noche hemos tenido por ejemplo 99 visitas, a la 1, 97, pues a las 3, 73 y pues podemos ver las últimas 48 horas por aquí. Y los vídeos principales pues que han tenido pues más visitas en estas últimas 48 horas y podemos ver aquí una lista de 15 vídeos en total y bueno aquí podemos verlo y también tenemos los 60 minutos, los últimos 60 minutos, las visitas que hemos tenido pues en los últimos 60 minutos y podemos ver también los vídeos que han puesto aquí pues que han ido mejor en los últimos 60 minutos y han obtenido más visitas. Vamos para atrás y hemos hecho vista general, vamos a contenido y aquí vemos todo el tipo de pues de impresiones y todo, tenemos las visitas que ya hemos visto y las impresiones, vale, las impresiones son el número de veces que una persona ha visto la miniatura pues tanto en el inicio de YouTube, tanto si ha buscado el contenido por el buscador de YouTube y pues aquí vemos por ejemplo el 4 de junio que vio la gente 10.620 veces la miniatura de uno de mis vídeos y pues podemos filtrarlo por 7 días, 90 días, 28 días, 365 días y todo, vale. Aquí tenemos el porcentaje de clics de impresiones, vale, este es el porcentaje que la gente ha clicado de este 194.000 impresiones, vale. Y ahora pues esto es el 15%, el 15% de este 194.000 personas han clicado en uno de mis vídeos, pues es muy importante pues para saber las miniaturas y las miniaturas las estamos haciendo bien o no las estamos haciendo bien. Y también lo podemos filtrar por 7 días, 28 días, vale. Aquí tenemos la duración media de las visualizaciones, bueno, esto es la media de pues del tiempo que ve pues uno de nuestros vídeos, en mi caso es de un minuto y porque es bastante, o sea, mis vídeos son bastantes cortos, por eso. Y bueno, también tenemos pues para ver todo el tema de los shorts, contenido pues estos, igual que las impresiones, el número de personas que han visto y pues el 70% de las personas han clicado en mis shorts y el 30% se han ido. Y pues aquí podemos ver los shorts más destacados y pues como han encontrado los usuarios mis shorts, en mi caso es de los buscadores de YouTube, vale. Y también tenemos pues podemos filtrarlo en los directos, explicaciones de la comunidad y todo. Si vamos a vídeos que es lo más importante, pues también tenemos los vídeos principales que es lo mismo que hemos visto en vista general. Y también tenemos en el apartado de vídeos como encuentran los usuarios tus vídeos, que también lo hemos visto en los shorts. Y bueno, en búsquedas de YouTube que es que la gente ha buscado en el buscador de YouTube pues una palabra clave y pues ha aparecido en mi vídeo. Esto es pues el SEO y es bastante, bastante muy buena la fuente de búsqueda de YouTube. Igual que fuentes externas que pues es todo de Facebook, pues si has promocionado el vídeo por ahí. O también tenemos Google que es igual que YouTube, han buscado una palabra clave y han visto nuestro vídeo y han clicado en Google o en Bing o alguno de estos buscadores. También tenemos vídeos sugeridos, que sugiere YouTube un vídeo a una persona y lo ve. Funciones de exploración es mucho, muy igual, da vídeos sugeridos. Y bueno, también tenemos notificaciones, páginas del canal que es pues que han visto dentro de nuestro canal pues el vídeo y listas de reproducciones y tal. Vale, también lo podemos filtrar en 7 días, 28 días, 90 días y también podemos verlo durante las últimas 48 horas y los últimos 60 minutos. Vale, aquí también tenemos los términos de búsqueda de YouTube pues que más se han posicionado. Vale, muy importante esto para ver qué vídeos funcionan y qué no y qué palabras claves hay que utilizar y todo. Y bueno, aquí también podemos filtrarlo por todos los 7 días y todo esto. También tenemos los sitios o aplicaciones de terceros, como he dicho, pues por ejemplo Google Search, que es Google, pues es lo que más ha funcionado. Que es pues el buscador de Google directamente como YouTube y bueno, es lo que más ha funcionado. También tenemos WhatsApp, Bing, Yahoo, Search, Instagram, YouTube y bueno, todo esto de sitios externos, que es las fuentes externas. También tenemos el contenido donde se sugieren mis vídeos, pues de personas, de otras personas que hacen vídeos igual que yo, pues que se sugiere pues mi contenido en funciones de, bueno, en el lateral de su vídeo pues se sugiere mis vídeos. Aquí también tenemos las listas de reproducciones que más han funcionado, por ejemplo, el curso de Temu, pues me ha funcionado bastante bien. Y recordad que las listas de reproducción también se pueden posicionar en el buscador de YouTube, así que es bastante recomendable hacer listas de reproducciones. Aquí tenemos los momentos clave de reacción de la audiencia, que es que por ejemplo siguen viendo en el 30 segundos, pues por ejemplo el de cambiar idioma de Spotify, el 100% han seguido viendo en los 30 segundos del vídeo. O sea que es muy bueno eso y también podemos poner los momentos destacados, los picos y también las caídas, que es pues esto es para ver en qué mejorar y pues en qué hacerlo bien en el caso de los picos y momentos destacados. Tenemos aquí en estadísticas la última opción que tenemos audiencia y ahí tenemos los espectadores recurrentes, que los espectadores recurrentes son esas personas que ven nuestros vídeos, pero bueno, no hace falta suscribirse, pero luego vuelven a uno de nuestros vídeos o al mismo o a otros vídeos. Eso es un espectador recurrentes y hay que mirarlo bien esto porque es muy bueno pues para cara que YouTube nos recomiende nuestros vídeos también. También tenemos los usuarios únicos pues que han visto solo una vez nuestro contenido y los suscriptores que hemos visto pues en vista general. Aquí tenemos las horas de actividades de nuestros usuarios en YouTube, a cada creador de contenido pues tiene una gráfica diferente y pues aquí vemos las horas que más funcionan para subir vídeos. Por ejemplo en mi caso los sábados y domingos y también los viernes bastante por la noche también funcionan bastante bien pues para subir un vídeo y hay mucha actividad de mis suscriptores y hay mucha actividad de mis suscriptores en ese horario. Aquí tenemos pues el rango de edad, pues en mi caso de 18 años a 24 años es pues de los que más me ven y el sexo pues tenemos pues que el hombre pues me ve más. Y aquí en área geográfica muy importante esto para el tema de la modernización que bueno Estados Unidos que es pues hay que atraer bastante gente porque pagan bastante bien y pues en mi caso España es el país que más me ve. Y aquí también podemos filtrarlo durante los 7 días y todo esto. Así que aquí tenemos los idiomas de subtítulos principales, la mayoría lo ven sin subtítulos y aquí el tiempo de visualización de los suscriptores. La mayoría de personas que ven mi contenido no están suscriptores y aquí tenemos canales populares, lo que ve toda audiencia que no hay suficientes datos para mostrar este informe pues porque mi canal a lo mejor no es tan 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 no hay mucha gente pues seguramente pues no tendréis esta función activada pero bueno aquí tenemos formatos que ven tus espectadores en youtube esto es beta o sea que no va muy bien pero bueno aquí nos informa de que es el formato de vídeo que más funciona, si vídeos, shorts o directos. Y bueno ahora nos vamos al apartado de comentarios vamos y aquí pues vemos como aquí en el panel pues también tenemos los últimos comentarios pues aquí podemos responder pues mejor dándoles corazones y todo y podemos filtrarlos aquí por no respondidos o respondidos o todos y pues podemos aquí filtrarlo de muchas maneras pues para poder responder los comentarios. Aquí también pues la última opción que es ingresos en mi caso no tengo todavía activado porque me faltan las horas de reproducción y bueno aquí pues lo que pasaría pues es pues que os salen pues las los anuncios que tenéis activados o no recomiendo yo activarlos todos para tener un mayor rpm y pues que tengáis bastante monetización en vuestros vídeos. Y pues esto es todo así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios. Adiós.